y pues bueno 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 que tenemos este otro se otro en negro ya saben que fue el mismo estilo con el mismo molde corte todos los que fueron iguales como unos 7 pero estos dije vamos a hacerlos diferentes ya le mostré el rojo que era con pura pedrería y éste tiene pedrería pero a y b o ave o tornasol y aparte pues tiene canutillo canutillo negro bordado en punto perdido todo 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 el vestido está bordado en canutillo punto perdido llegan los escote en la manga la aplicación la espalda chiquen 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 su colita su respectiva colita y ahí está el canutillo todo 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 bordado en canutillo aquí se enreda menos la peluca porque es piedra y canutillo pero luego voy a hacer unos en puro canutillo pero es que no es lo mismo cuando lleva pedrería y canutillo brilla todavía mucho más porque miren ahí como brilla la piedra chiquen chiquen y de lejos se alcanza a ver todos los puntitos donde están las piedras pero al mismo tiempo entre las piedras brilla el canutillo chiquen 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 qué bonito brilla ok y tengo uno más por mostrarles tú 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 Gracias.